Ministro, un receso invernal que finalizó con esta declaración nacional del plan de alfabetización que apunta a la lectura, a la escritura. ¿Qué es lo que se viene para la educación de San Juan? Bueno, estamos empezando con muchas ganas este segundo semestre, con muchas cosas lindas. Ahora sí vamos a poder poner en funcionamiento nuestro plan de alfabetización con todos los motores. Así que bueno, ya a partir de la semana que viene comienzan las capacitaciones para los alumnos de 15, sexto grado, los maestros también. Van a llegar el curso. Muy poquito falta para que lleguen los libros a la escuela también. Empezamos con 30 escuelas más, transformar la secundaria, seguir el monitoreo, el seguimiento y todo lo que tiene que ver con nuestro plan de alfabetización. Una próxima muestra de unidad lectura que vamos a estar haciendo en nuestras escuelas sanjuaninas. Así que bueno, estamos muy entusiasmados. Volverán las jornadas institucionales, los encuentros regionales también. De mañana estaré participando de un encuentro regional en Mendoza con San Luis. Y nuestros equipos alfabetizadores podrán poder compartir y enriquecerse de otras propuestas que otras provincias también están haciendo. Así que estamos muy entusiasmados, muy contentos y bueno, queremos que realmente este plan de alfabetización tenga buen resultado y que llegue a nuestros queridos estudiantes. Me gustaría que saliera de sus palabras, de su sentir, que cuando se hace una jornada de actualización donde se involucra la comunidad, los alumnos no tienen clase porque hay un cambio de tarea. Pero no es porque San Juan no deja de tener clase. No, bueno, por supuesto. En el caso que los docentes están involucrados en alguna jornada institucional, están trabajando. Por ahí el plan de contingencia que nosotros hemos planteado tiene que ver muchas veces cuando no hay electricidad en la escuela, cuando no hay agua o cuando por alguna situación específica, un paro de colectivo, el docente y el estudiante no pueden llegar a la escuela. Este plan de contingencia, por ejemplo, también está dispuesto para este sonda que es tan propio de nuestro San Juan y que por ahí tenemos que suspender con mucho dolor en el alma. Pero queremos que este plan de alfabetización llegue a las escuelas, queremos que llegue a la casa también. Por eso le decimos a las familias que estén atentos a los requerimientos del docente para que podamos juntos sacar a todos nuestros niños adelante. Yo siempre digo, la educación es un proceso del cual tienen las familias que acompañar y el machacar es la ley primera, porque si no se lee y no se escribe, no se puede lograr más. Por supuesto, la pieza fundamental para la cual se creó la escuela es enseñar a leer y escribir. Tenemos que volver a esa base, tenemos que volver a hacer que nuestros chicos estén comprendiendo lo que leen, lo que escriben, que puedan hacerlo para que puedan resolver cualquier situación problemática que se les proponga en la vida. Y cualquier materia, si no aprenden a leer y escribir y a entender y comprender lo que leen, no van a poder comprender ninguna materia. Bueno, muchas gracias Ministro y a seguir trabajando por la educación de San Juan. Desde ahí nos van a encontrar siempre, a todos los docentes. Voy a seguir trabajando para que día a día estemos mucho mejor. Muchas gracias.